¡Llévenme por favor, ayúdenme! ¡Llévenme así a Beli porque no puede! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Hay mucho dolor! ¡Ay, se me ha vuelto! ¡Muy nada, Beli! Beli, Beto, somos y seremos siempre amigos Y por siempre soñar y aprender a cantar Y viajar hacia un mundo de diversión ¡Ay, qué chido! ¡Vamos a los juegos ya! ¡Ándale! ¿Qué? Beto, es que no me siento bien hoy ¡Híjole, ¿por qué, Beli? No sé, traigo como un dolorcito aquí, pero muy fuerte Papi, ¿qué es el menudo del domingo? Ay, no sé, pero ándeles, jueguen, aprovechen ¡Ay, qué padre! Yo me voy a ir a sentar allá a la banca ¡Esperenme! Jueguen todos juntos, ¿eh? Sí, está bien, Beli ¡Ay, Beli, yo primero, no, Beli! Bueno, ándale, el que sea, pero ándale Ándale, vete Vete, grupo Ay, me duele mucho Me voy a sentar tantito acá Con cuidado, ¿eh? Sí Uy Qué raro, a mí nunca me ha dolido el estómago así Ay, 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 ay Ay Ahorita se me pasa, ahorita se me pasa ¿Qué pasa? ¿Pasita, Beto? Sí, le estoy dando despacito Híjole Ay, que a lo mejor te está sintiendo mal Ay, no es cierto, grupo, no le des caso a Miguelito Ay, son puras mentiras de Beli Hola, Beli, ¿te tomas una foto conmigo? Hola, sí, claro ¿Qué te pasa? Ay, entonces me duele mucho aquí, ya no aguanto Pero eso no es normal Ay, no, ya sé, ya no aguanto Quiero llorar porque me duele mucho Se me hace que te tenemos que llevar al hospital ¿Pero con quién vienes? Vemos con todos Beto, Beto Tenemos que llevar a Beli, se siente mal Vénganse, vénganse Vámonos Despacito, despacito ¿Qué tienes, Beli? ¿Qué tienes? Ay, Beto, no sé Tiene un dolor Ay, chile mucho A ver Ay, Beli Ay, me duele mucho, Beto Venga, me voy al hospital Ay, lléveme, señor Sí Aquí hay uno a la vuelta Ay, Beli, tranquilo Ay, ¿qué estás pasando? Vete, vete, ya llegamos Ya llegamos Págate, pátale, vete Dime, págate, Beli Vete Tú también, grupo, apérate Ay ¿Por qué lloras, Miguelito? Es que yo quiero que te llegue Ya llegamos, Juli Nos vamos a acompañar, oiga Acompáñeme Ay, Beli, le dimos para el refresco, ¿viste? Ay, no puedo ni caminar, Beto Ay, bueno, déjame Déjame, voy por ayuda, espérame Ayúdenme Córrele ahí Ahí viene la señorita Yo te ayudo, Beli Ayúdame Ay, ay, ay Ay, no aguanto Ay, venía, ¿qué es lo que pasa? Ay, no sé qué me pasa Ayer comí tamales y chileno Sí, pero la mamita está empachada Ay, 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 ayúdenme Lleguen así ahora, Beli Porque no puede Cuidado Cuidado Hay mucho dolor Ay, sí Cuidado, Beli Ay, cómo es que se fue así Ay, Beli Beli, tapó, déjame, tapó Beli, tapó, Beli Yo le ayudo Yo le ayudo Beto Yo le ayudo Yo le ayudo Ay, 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 ay Ay, ayúdenle, ayúdenle, ayúdenle Ay, ayúdenle, ayúdenle Ay, ayúdenle Ay, 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 ay Ay, 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 ay Vamos a llegar Ay, 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 ay Aguantale, aguanta Ay, 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 ay Ya, Beli Ya, ya, ya Ya llegamos Ay, sucúbala Súbala, vaya, dale A ver, pues vamos a subir Ay, 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 ay Tengo que subir Sí Ay, 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 déjame Con cuidado Con cuidado, con cuidado como fundado y la doctora a o una inyección no aguanten por no ustedes no pueden estar aquí yo te voy a ayudar me vas a ayudar te voy a buenas tardes ¿Qué nos pasa, Beni? Uy, me duele mucho el estómago. ¿Ya no aguanto? Sí, debe estar empachada. Ay, 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 no te vayas a revisar. Ay, ya no aguanto, ya no aguanto. Ay, Beni, ya no aguanto. Uy, bambito, ya te hace tan fuerte. ¿Qué tiene? Uy, Beto, de veras ya no aguanto. Beni, a lo mejor son gases, Beni, tranquila. ¿Te duele, Beni? Sí. Aquí. También. Mucho. ¿Qué pasó? Ay, ay, yo creo que le duele porque la está apretando. Ella no lo haga. Beto, me está examinando, déjala. Ay, bueno. Ella es la doctora. Beni, creo que traes un dolor y aparentemente es una apendicitis. No, ay, no, ay, no. Hay que operarte. Te lo voy a operar. Te lo voy a operar. ¡Ay, sí, Beto! Te lo voy a operar, Beni. ¿Ahorita ya? Sí, es de urgencia, Beni. Tenemos que operarte. No, no, Beto. Me van a tener que esperar allá afuera, eh. Me voy a desmayar, Beni. No, no te vayas a desmayar. Cálmate, cálmate. Bueno, ándale, señorita. Voy a llevarme a quirófano. En un momento te vamos a llevar al quirófano, ¿ok? Ay, gracias. Me lo cuido de ahí. No le voy a dejar tijeras adentro. Oye, oye. Beto. Te portas bien con todos los pies allá afuera, eh. Sí, Beni, andame. Por favor. Sí, me lo salí, mi abuelo. Sí, sí. Ay, ya, ya. Ay, ya, ya. Bebé, señorita. Ya, llévate. Ay. Ay, ya. Directo al quirófano, Beni. Tranquila, Beni. Vamos a llenar porque. Vamos a llenar. 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 Bueno, mejor no me llenar, perdón. Tranquila. Ya vas a llenar. Ya vas a llenar. Ya vas a llenar. Ya vas a quedar tranquilo afuera, Beto, eh. Sí. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Tranquila. No. Ya, ahora me sigo. Voy a abrir. ¿Dónde se tiró con nosotros? Aquí, Beni. Ay, ya llegamos. Ay, qué rápido. Qué rápido. Ayúdalo, ayúdalo. Métase. ¿Dónde? Puedes pasar allí. Ay, dale. Yo te voy a ayudar. Sí, sí, sí. Aquí una vez te voy a hacer la hiposunción. Ay, ¿aquí es lo que salgo? Ay, yo también. Híjole, ya no llores. Ay, ya me sacaron del quirófano. Ay, no. Estaba bien. Estaba bien preocupado por Beni, chiquilla. ¿Por qué no haces aquí? ¿Y qué le van a hacer? No, no, para. Ay. ¿Y se tarda mucho? Como una hora. ¡Una hora! Ay, haz mucho de ese tiempo. Ay, ya no vamos a poder ir al parque. El monote. Y para más o menos, lo importante ahorita es Beni. Bueno, eso es incierto. Ay, ya quiero que salga. ¿Qué le estarán haciendo? Cuando Feth dijo que le iban a parar ahí en la panza. Híjole, sí es cierto, le van a parar al estómago, yo creo que pasó la más delgada Sí es cierto, yo creo que eso fue puro cuento de Aveli y nomás me trajo aquí para hacerse la liposucción, sí es cierto Híjole, sí Ha de haber sido porque ya quería que nos fuéramos del parque Ahora no va a decir eso, Aveli yo la vi muy preocupada y con mucho dolor Sí, no creo que nos haya dicho algo, una mentira Híjole, pues quién sabe, ahorita vamos a ver cómo salió, ojalá que salga bien Ay, pues si la vemos más delgada, ya sabíamos que era para el sur, no vas a hacerse la liposucción, de veras Híjole, ya llevo mucho gusto aquí, muchas horas aquí Ay, no hombre, parecen horas, pero son ni minutos ni delitos, de verdad Ay, ya es mucho tiempo, que habla pues, es loco baby ¿Amigua eres de baby? Uy, uy, nosotros, nosotros, sí, aquí, aquí ¿Quién sabe qué tiene, Aveli? Bueno, para mí, tranquilos Ay, ya está bien, Aveli, por favor, díganme que era no más la liposucción Sí, sí, Aveli ya salió bien de la cirugía, ya ahorita la vamos a pasar un cuarto Ay, qué chingos, a ver cómo quedó Aveli 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 Por lo pronto no, pero después sí Aveli Ah, bueno, está bien Bueno, entonces ya escucharon a la doctora, me voy a quedar aquí varios días, por favor, se van a cortar bien Miguelita, ¿eh? Sí, te lo prometo ¿Me van a venir a visitar? Sí Aveli, todos los días de la madre aquí me voy a quedar ¿Tú te vas a quedar aquí a cuidarme? ¿Se puede quedar Beto? Sí, claro que sí, Beto Bueno, Beto ¿Cómo que no vas a ir a la escuela, Beto? ¿Cómo que no vas a ir a la escuela, Beto? Oye, pues aquí voy a estar contigo cuidándote Bueno, pero lo importante es que me te quedan haciendo Beto, tú no te puedes acostar en esta cama, Beto Es que yo aquí me quedo acostada, está cómoda Beto, la vas a lastimar, necesitas reposar Dígale, ¿de dónde tengo la herida? De este lado, cuidado Beto Ah, bueno, tengo cuidado Beto Ok, es que yo lo siento todavía no durita Bueno, no tengo tu cara Bueno, por favor, te vas a portar bien, Beto, ¿eh? Sí, ya voy a portar Ya está lista tu peinado Ay, gracias No hace falta la bota Mamá, déjame hacerla mucho Ay, ya está mucho Ya, ya quedó Muchas gracias Hay que esperar a que llegue la doctora para que me diga que ya nos podemos ir a la casa Ay, sí, ya me quiero ir Uy, se me hizo bien largo siete días aquí, Beto Ay, a mí también, yo me quiero ir a la casa Ahí viene la doctora Hola, Beli ¿Cómo te sientes? ¿Ya estás lista para ir para tu casa? Ya, ya me quiero ir a mi casa, ya me siento mucho mejor Excelente, muy bien Ya nos podemos ir al parque, doctora Ya, ya nos la pueden llevar al parque Ay, qué chido Vámonos, Beli Sí, sí, sí Vámonos ¿Sí puedes? Sí, sí puedo Está bien, vámonos De arriba Compártanlo con tus amigos Y si tienen un dolor muy fuerte en el estómago como el mío No hay que dejarlo pasar Hay que atendernos a tiempo Llegué a tiempo, ¿verdad? Muy a tiempo Si no hubiera llegado a tiempo, ¿qué hubiera pasado? Pues se hubiera complicado, se te hubiera inflamado más Hubieras estado más días aquí y ha sido que hubiera durado mucho Ay, lo bueno, lo bueno es que nos atendieron rápido, ¿verdad, Pepo? Sí, lo bueno Vámonos Denle manito arriba si les gusta el video Y síganos en nuestro canal de YouTube Beli, Beto, oficial ¡Hasta pronto! Vámonos, chiquillos Ándale, vamos al parque Beli, vamos por Chili Box Beli, Beli Eres mi mejor amiga, Beli Beto, Beto Yo quiero jugar contigo